El Dr. Oz está de regreso con la invitada especial de celebridades, Barbara Corcoran, anfitrión por el director de comunicaciones y marketing, Dan Masuga. Buenos días, Usana, y bienvenidos a la sesión del Dr. Oz Show. Hace un año, cuando celebramos este evento por primera vez de manera virtual, pensamos que sería la última. Nuestra esperanza es poder estar juntos en personas a estas alturas, pero estamos muy agradecidos de poder estar conectados a través de la tecnología. Los desafíos de este último año han dejado una cosa clara. Somos muy afortunados de tener una relación de nueve años con uno de los médicos más respetados del mundo y contar con su apoyo. Como socio de patrocino del Dr. Oz Show, tenemos la oportunidad de compartir información y tener una mayor comprensión de nuestro gran amigo y aliado de la salud. El Dr. Oz ha trabajado sin parar para mantenernos informados y navegar por este panorama de constante cambio. Bienvenido a la nueva Convención de América y Europa, el cirujano cardiotoráxico y también presentador ganado al premio, el Dr. Oz, el Dr. Mehmet Oz. Hola, Dan. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Acá. ¿Acá? ¿Dónde? En el ensayo se suponía que tenías que estar aquí. ¿Por qué no estás acá? No sé. A ver. Se suponía que deberías de ser como anfitrión de televisión. Se suponía que ibas a estar acá. Bueno, no puedo navegar por ese panorama, pero sí puedo navegar de esta otra manera. Muy bien. La gente de nuestros estudios son muy, muy buenos. Muy bueno. Tenemos aquí a esta también. Te ves muy bien esta parte. ¿Cómo está la familia Usana? Creo que todos están muy bien. Creo que estamos mucho mejor que lo esperábamos. ¿Cómo está el Clan Oz? Bueno, tenemos un día muy especial porque Gigi, nuestra nieta, está celebrando su cumpleaños. Aquí la tenemos. Vale la pena. Bueno, por parte de la familia Usana, les deseamos un feliz cumpleaños. Bueno, creo que todos debemos de tomar un suspiro colectivo porque ha sido un año muy interesante o difícil. Estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que entender realmente lo que sucede y estas reuniones nos pueden enseñar lo que estamos enfrentando riesgos. Entonces, pienso que nos sentimos más cómodos también incluso entre la variante Delta. Sí, el día de ayer tuvimos el placer de escuchar al autor y ex monje Jay Shetty. Habló de la necesidad de resiliencia. Cuando miras los desafíos de la vida desde un punto de vista médico, ¿qué tan importante es esa responsabilidad mental? Bueno, podemos ser un atleta, pero bueno, nuestra mente realmente nos muestra lo que es la adversidad. Como humanos estamos diseñados para recuperarnos rápidamente. Nos da una mayor flexibilidad. Tenemos que crecer y prosperar. Nos hace flexibles. Eso es realmente donde se gana o se pierde el juego. Bien, creo que esto aplica en muchas partes de la vida. Eres un padre, esposo, abuelo y amigo increíble. Y cuáles son tus pensamientos personales para capear esta tormenta. Creo que lo más importante es la conexión. Y la pandemia también ha sido un gran riesgo. Y también ha puesto en peligro a nuestra comunidad. Pero tenemos que estar ahí para ayudarnos a los otros más que nunca. Eso es cierto. Y por fortuna tenemos la tecnología. Tú y yo hemos pasado mucho tiempo en los últimos meses para platicar. Y tú has estado a la delantera de todo esto. Podemos ver la luz al final del túnel. ¿O qué es lo que crees que está sucediendo? Bueno, espero que sucedan muchas cosas buenas. Porque tenemos que entender primero los riesgos. Estamos mejorando los tratamientos y tratamos de redirigir el propósito de cuatro medicamentos que puedan detener COVID y detener la morbidad especialmente después de tener la vacunación. En 95 personas de los hospitales no han sido vacunados. Entonces, las vacunas han sido mucho mejor de lo que esperábamos. Sé que muchas personas han dudado, pero ahora pueden decidir. El año pasado no teníamos opción. Ahora sí. Sí, lo bueno, exactamente lo que estamos hablando es estar más tiempo con la familia y centrarse en ese aspecto. Hablando de qué podemos esperar. En la sesión del Laboratorio del Futuro tuvimos al Dr. Sennard y al Dr. Jeremy Tian que mencionan un nuevo libro que escribieron junto contigo, junto con el Dr. Alok Yu, quien es el director de la Universidad de Medicina China en Beijing. Y tenemos una gran actualización al respecto. Sí, el libro tiene el título. Se llama Yin Yang Yu, y su subtítulo es Biohackeo con códigos antiguos, guía para usuarios hacia la medicina china tradicional. Y me complace anunciar que está listo para lanzarse el próximo mes. Y este es un gran evento de lanzamiento el 21 de septiembre conjuntamente con la Asamblea General de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y también que la semana de nuestra gala de Health Corps es un evento también para aprender más. Y es un evento que Usana financia generosamente para ayudar a los niños a aprender sobre la salud. Tendremos a muchísimos más niños este año. Sí, es un honor ser socios con ustedes y hablar del bienestar. También hemos estado haciendo cosas aquí en Utah y estoy de acuerdo. Septiembre definitivamente es un mes importante para nosotros en Usana. También tenemos algunos oradores en su programa para hablar de los poderosos mensajes de Yin Yang Yu. Sí, así es. Este libro va a lanzarse también a finales de año en China y el Dr. Yu va a estar en el programa. Esta es una gran oportunidad para nosotros. Tenemos a los principales líderes de medicina china tradicional, su sabiduría también del occidente, y también hablar de lo que hablaban nuestros ancestros. Realmente ha sido un esfuerzo maravilloso de colaboración. Y es interesante ver cómo surgió todo esto. Tal vez no todo el mundo lo sabe, pero todo empezó con un viaje que realicé a Beijing para recorrer nuestras instalaciones de Baby Care con el presidente de Usana, Jim Brown, y nuestro director general y director general de China, Brent Nadegh. Y recuerdo que fuimos a cenar con el equipo de la Universidad de Medicina China en Beijing. Y estábamos a hablar de cómo llevar esta historia a la mayor cantidad de personas, donde la medicina tradicional china se encuentra con la medicina occidental, y cómo se pueden utilizar estos conceptos para cuidarse mejor y encontrar maneras de abordar desafíos de salud. Y tenemos una plataforma para que pudiéramos hablar de eso. Y bromeamos diciendo que deberíamos de tener un libro. Bueno, sabemos ahora que no fue una idea loca. Aquí se va a lanzar este gran libro con este concepto y ser el líder de pensamiento sobre el tema para todos en el mundo. Sí, están ustedes tomando su misión a un nuevo nivel con aplicaciones prácticas. Y esto es algo que se necesita para que el occidente entienda que tenemos esta medicina tradicional de 5,000 años. Puedo decir que China ha tenido este tesoro con la esperanza de saltar por alto su legado. Pero realmente antes no queríamos hablar de la China anterior, pero ahora los líderes ven la importancia de esta medicina china tradicional y poder comunicar este informe y esta serviría. Esto es muy importante y tener esta institución en el mundo. YUSANA está apoyando con becas y estudiantes para que puedan financiar la investigación para ayudar a esta universidad a desarrollar ensayos clínicos para que los resultados sean más fáciles de entender por parte de los médicos occidentales. Los médicos occidentales como yo, ahora también queremos utilizar algunas hierbas de China o que se ha utilizado en la medicina china tradicional. Y también es asequible y lo podemos hacer también. YUSANA también lo está utilizando, algunos de ellos en ensayos clínicos. Y también aquí ustedes van a poder compartir con otros y van a un nivel totalmente nuevo. No puedo pensar de otra compañía en el mundo que puedan tomar eso. Usted es uno de los líderes de bienestar en el mundo junto con los líderes de la medicina tradicional china y la Universidad de Beijing y conjuntar todo esto. Pienso que va a ser un tema muy interesante para todos. Ahora tengo el placer de viajar con ustedes, de trabajar como su compañero en espectáculos. También estar tras bambalinas. Y están por empezar la temporada 13 del Dr. Oz Show. Está usted también enfocado en sus pacientes en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Y tengo que preguntarte, ¿mantenerte ocupado es la clave de tu optimismo? Bueno, es parte. Siempre debemos de tener un propósito en vida y pensar y saber cuál es nuestra verdad y qué es lo que nos desafía. Y sentirnos apasionados y ser parte de eso. Creo que yo quiero que todos en la familia Usana piense en esto. Hay que pedirle a los amigos que nos den tres palabras que nos describan. ¿Cuáles son esas tres palabras para describirnos? Es así como nos presentamos ante el mundo cuando nos sentimos apasionados, lo que somos. Y ver ese contexto y trabajar arduamente es aparte y es el hobby, lo que nos gusta, pero eso es lo que nos define. Muy bien, yo sé que estás felizmente ocupado con tu compromiso número uno como esposo, devoto, papá y ahora abuelo de cuatro adorables nietos. ¿Qué tiene que ver con ser un abuelo que hace que tu corazón lata más fuerte? Bueno, pues ver cómo puede crecer la siguiente generación. Y yo quiero dejarles un mundo mucho mejor, un mundo hermoso. Es decir, ver lo que se puede lograr y también no hay cosas malas. Nosotros tenemos ahora mucho más herramientas para estar saludables más que antes. El desafío ahora es de que mucha gente no conoce estas herramientas. Es por eso que Usana es una gran oportunidad y que puede representar la diferencia en la vida de todos los demás. Y es algo que podemos compartir con los hijos. No hay nada como ver los ojos brillantes de alegría de un niño. Ellos se pueden controlar su destino. Ese es el verdadero poder que le podemos dar a la siguiente generación. Claro, dejar un mejor mundo que el que tenemos. Eres una persona notable y agradecemos el impacto que has tenido en la salud del mundo. Ahora sé que usted y su familia vienen a Utah a menudo y que han estado afinando sus habilidades de esquí. Pero hay una cosa que me hace reír. Debo de decirte, siempre estás pasando tiempo con un icono famoso o con otro. En nuestra convención de Asia-Pacífico nos sorprendiste con una entrevista exclusiva con Martha Stewart, porque te pasaste un rato con eso de ella después de la grabación. Sí, sabes qué, Dan, lo volví a hacer todos en Norteamérica y en Europa. Ahora tenemos una magnate de bienes raíces, Barbara Corcoran. Ella vino al Dr. Osho al final de la temporada y pensé que este sería un buen grupo de empresarios ante Usana de las Américas y Europa, que les podría gustar escuchar algunos de los consejos sabios, que es una de las participantes en Short Tank. Es una de las grandes empresarias exitosas y icónicas del país. Cuando ella habló de Usana, sí, quiso compartir con nosotros y tenemos esta entrevista exclusiva con Barbara Corcoran. Hola. Pues ahora tenemos en esta convención de Usana de Europa y en las Américas, una de las principales compañías de productos de bienestar. Tenemos a Taquien, a una de las grandes personas que ha estado en Short Tank y ha desarrollado un gran imperio de bienes raíces. Y bueno, nos gusta todo lo que haces, tienes negociaciones, como tomas decisiones. Pero lo que más me impresiona de ti parece ser que tienes esa gran energía para continuar. Siempre encuentras esa energía para seguir. Bueno, tenga mucha energía porque nunca estoy tranquila. Siempre me siento curiosa. Siempre busco algo más que lo que está sucediendo. No sé si es verdadera energía, pero viene de ahí. Bueno, ¿cómo pasaste de ser una mesera ahora a tener un imperio inmobiliario? Aquí, como distribuidores, queremos desarrollar un negocio. ¿Cuál es esa trayectoria? Bueno, honestamente, yo tuve dos caminos. Yo no tenía malos antecedentes, yo no tenía expectativas, no tenía peligro. Mis padres no se preocupaban de mí, simplemente mientras fuera una buena persona. Así es que yo no traía como a un chango sobre mi hombro como lo tienen muchos chicos ricos. El riesgo tal vez fue iniciar un negocio. Aquí la gente quiere desarrollar un plan de negocio y esta es la respuesta. Pero una vez que salimos a la calle, no funciona. Entonces pienso que lo más importante para iniciar un negocio es simplemente iniciarlo. No hay que hacerlo bien, simplemente que arranque. Y la gente le dedica mucho tiempo para prepararse. Mientras de tiempo le dedican a prepararse, ven que hay muchas cosas que están mal y nunca lo hacen. ¿Cuál es tu consejo para las mujeres que están entrando a un negocio o que están tratando de desarrollar un negocio y también tener una familia saludable y contenta? Bueno, generalmente las mujeres hacen el trabajo de cuidado en casa. Si quieren iniciar un negocio, pues que tengan un socio de negocio. Yo no lo pudiera haber logrado sin un socio. Tengo mi negocio, mis hijos, he querido ser una madre y un jefe excepcional y no podemos hacer ambas cosas sin ayuda. Pero yo lo separé muy bien. Mis hijos no se atreverían a llamarme a la oficina a menos que se estuvieran muriendo. Sí, a veces me hablaban diciendo que eran del New York Times para poder hablar conmigo. No, de verdad, pero cuando llegaba a casa por la noche simplemente me súper enfocaba mi vida en la casa y nadie de la oficina podría atreverse a llamarme. Me separaba mi tiempo entre el negocio y la vida personal. Para mí eso fue la clave de tener una vida feliz en casa y así en la oficina. Muy bien, las decisiones que tomaste como una mujer joven han retribuido. Pero ¿cuál es el aspecto más importante para tener una buena vida? Bueno, tal vez cuando uno es joven a veces uno no pone suficiente atención de lo que es ser feliz. Pero para mí el día de hoy uno aprende con la edad. Es rodearme de personas que me amen y tener diversión, divertirme. Esas son las dos prioridades en el último año con COVID. La bendición que ha sido es de que ahora mucha gente ahora realmente puede saber exactamente de cómo es su vida, lo que podemos ganar. Muy bien, tenemos una mujer filósofa y una empresaria maravillosa. También esta respuesta, pues claro que sí, soy todo eso, pero no soy una buena bailarina, eso sí. Muchísimas gracias a ti. No puedo creer que hayas tomado tiempo de hacer esto para nosotros. Es increíblemente esclarecedor. Y también deseo que nadie de la oficina se atreviera a llamarme a mí en casa. Pero sinceramente, muchísimas gracias por eso, Dr. Ross. Con muchísimo gusto. Yo puedo decir que ella también quería dar esta entrevista y en el Doctor Show yo comparto diferentes temas y tener una perspectiva valiosa de las personas que respeto. Ella no es doctora, pero ella tiene esa sabiduría de poder tener esta felicidad en la vida. Estoy de acuerdo y sé que tenemos algunos distribuidores que les encantaría saber más de esa sabiduría, Dr. Ross. ¿Eres bueno con eso? Sí, quiero escuchar de ellos. Muy bien. El doctor está aquí, va a responder a sus preguntas en vivo. Si quieren enviarlos en el chat en vivo. Pero vamos a comenzar con unas preguntas de video que vienen del mundo. El primero de Saria en México. Hola, Dr. Ross. Soy Saria Robles de México. Mi pregunta es, ¿qué es una sola cosa que si la gente lo hiciera todos los días, cambiaría su salud para mejorarla? Me gusta tanto esto que yo lo hago todos los días. También tengo una rutina de estiramiento en la mañana porque no nada más va a relajar tus brazos, la espalda o donde tengas tensión y que vas a llevarlo durante el día. Pero al estirar tus músculos, también va a estirar también las arterias de tu cuerpo. Las personas que tienen esta eliminación de tensión tienen mejor salud. Es una buena manera de tratar la parte interior y exterior. Estírense al inicio de su día y sigan en movimiento. Gracias, Saria, por esa gran pregunta. Continuamos. Esta pregunta viene de Juliana Arenas de Colombia. Hola, Dr. Ross. Soy Juliana Arenas de Bogotá, Colombia. ¿Cómo podemos lograr el equilibrio entre la vida laboral y la de casa trabajando desde la casa y tener capacidades sociales? Muchas gracias. Gracias. Hay que asegurarnos de que tu trabajo te ayude también a la sociedad. Si haces esto, entonces el trabajo será importante. Vas a ayudar de manera directa o indirecta a tu mundo, a tu alrededor también. No nada más a través de tu trabajo, sino también a través de tus hobbies. Y recuerda, el valor que rige tu vida debe de ser el amor. Nosotros podemos decir que esto también incluye a la familia. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos grandes preguntas. Ahora tenemos a nuestro amigo André de los Estados Unidos. Hola, Dr. Ross. Soy André Gordon. Aquí, líder de gente, me encanta el Metabolism Plus. Mi pregunta es sobre el metabolismo. ¿Hay algo que pueda hacer adicionalmente a tomar este suplemento que pueda mejorar y apoyar mi metabolismo? Tengo 42 años. Tengo un metabolismo naturalmente lento. Y me apetece moverme todos los días. Pero ¿qué más puedo hacer para poner en marcha mi metabolismo? Bueno, hay algo que debemos entender. De manera fundamental, se dice, desarrollar masa muscular. Y al hacerlo, y conforme crece, también va a quemar las calorías como si fuera un horno. Pero esta es una pregunta fascinante. Resulta que es increíble. Esta semana hubo un maravilloso artículo que resume los datos que tenemos de metabolismo. Y escuchen, su metabolismo de la edad de 20 a 60 no cambia, no disminuye. Y la razón por la que suben algo de peso en los 40 o 50 es porque no son tan asactivos. No es porque su metabolismo esté lento. Tal vez el problema no nada más es el metabolismo, aunque hay cosas que pueden hacer, pero desarrollar masa muscular conforme envejecen. Pasando los 60 y el metabolismo es más lento, pueden luchar contra él de esta manera. Muy bien. Tenemos otra pregunta que viene de Angela del Reino Unido. Hola, doctor. Habla con tantas personas en su programa dando consejos de salud, pero me pregunto cuál es su propia rutina de salud diaria. Bueno, tengo una rutina muy estricta y tal vez ese es el mayor secreto. Y hacerlo desde el principio en el evento, hago el estiramiento y sudar un poco. Moverme para que el cuerpo empiece a sudar y también abrir los poros y también subir las pulsaciones. Asegurarnos de también desarrollar y desayunar un poco más tarde. Y también tener también, y lo aprendí de Hugh Jackman, el tener estos modelos y actrices que ustedes ven en la alfombra roja, pues ayunan. Van a retrasar el desayuno un poco y tener este ayuno intermitente. Tal vez desayunan a las 10 y a las 7 u 8 cenan. Entonces, durante 14 horas no van a comer y mientras duermen. Y esto es muy eficaz. Y también tengo que decir, duermo bastante. Ese es uno de los gran beneficios y puedo decir que es una de las grandes oportunidades para estar saludables, dormir 7 horas para ser un ganador. Muy bien, cuando fui a esquiar contigo, nosotros sabemos que eso funciona porque este hombre es un maravilloso atleta. Tiene la energía de una persona de 20 años. Jocelyn de México tiene una pregunta interesante. Hola, doctora. Soy Jocelyn Meraz y soy de México. Y tengo una pregunta para usted. ¿Ha logrado tanto en su carrera y en su vida? ¿Qué más le gustaría conquistar? Estoy en el negocio del cambio, de mejorar las cosas que como las encontré. Quiero mejorar nuestra salud pública. Y con COVID, pues ha visto mucha tensión en consejos en dar a la gente, pero la gente no reconoce lo importante que es la salud básica. 90% de los estadounidenses que fueron al hospital con COVID tenían sobrepeso o eran hipertensos o eran diabéticos. Las enfermedades realmente que los aquejaban. Yo puedo hablar sobre estos temas. Fui asignado y reasignado con el Consejo de Nutrición para Deportes. Creo que podemos hacer muchas cosas para que la persona común y corriente se dé cuenta que la salud preventiva es muy importante y hacer las cosas correctas de lo que hemos hablado el día de hoy. La gente lo va a hacer y aún así van a ir en el camino correcto. Yo sé que has aceptado también ser parte de nuestro consejo porque no tienes nada más que hacer, ¿verdad? Pero bueno, realmente esto es algo muy importante y le agradecemos y eso va a ser una gran diferencia. Esta es nuestra última pregunta de video de Brenda en los Estados Unidos. Gracias, doctor Oz. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para envejecer bien? Brenda, no tengo que adivinar. Esto lo sabemos por la experiencia de Blue Zones. Estos son las personas que viven ahí y, por ejemplo, viven mucho más tiempo que las personas que viven en otras partes. Viven una buena vida, comen aquí en agua, en Costa Rica o en diferentes partes del mundo, pero hacen lo mismo. Comen alimentos verdaderos. Se despiertan y comen cosas que vienen realmente de la tierra. Cuando se obtienen los nutrientes de alguna fuente o los multivitamínicos de Usana, pero tienen nutrientes todos los días, pero de vez en cuando. Número dos, necesitan tener una actividad rigorosa todos los días. Eso es muy importante porque si no hacen eso en su cuerpo para estar en una buena condición física y también pasar tiempo con buenos amigos y tener tiempo con las familias. Eso es importante, pero encontrar a sus amigos, a su grupo de amigos y pasar tiempo con ellos, conectarse con aquellos que son importantes. Como lo dijimos, ustedes mexicanos también tienen la receta para eso y también estar en estas zonas azules. Eso es muy importante. Muy bien, bueno, tenemos preguntas en el chat y creo que tenemos algunas preguntas más para usted. Angélica de México pregunta, y es una buena pregunta, ¿qué desafío se enfrenta al pasar de primero ser un cardiólogo a ser una gran personalidad en televisión? El mayor desafío, pues hay que cosechar esas emociones. Primero ver a las personas hacia los ojos para conectarme con ellos, ver a través de la cámara en el programa. Y por eso sigo ser médico, hay que estar en contacto con la gente. Pero hay grandes similitudes entre el programa y la sala de operaciones. El de mantenerse calmado y tranquilo. Hay grandes personas a mi alrededor que pueden ser los estilistas, los camarógrafos, los anestesiólogos, las enfermeras. Con muchas luces, pero todo mundo está centrado en la misma misión y hacer que la experiencia sea la mejor para esa persona, ya sea el público o el paciente. Y esa es la maravilla de esta transición. Bueno, y también tuve a Oprah como una mentora. Sin ella no hubiera llegado aquí y ella sigue siendo mi socia en el programa. Maravilloso. Usted y su equipo médico han ahondado también en los productos. Las personas en línea nos dicen cuáles son los productos que son sus favoritos de los productos de USANA. Los Essentials me encantan. La tecnología nos dan una base para el apoyo. Es como un trampolín y hace que sigamos hacia adelante todos los días. También me gustan sus malteadas y las nuevas barras que son maravillosas. Son maneras prácticas de tener nutrientes en donde estemos, que a veces no es tan fácil tener un desayuno. Esas son las eficiencias que tenemos. Pero debo decir que me siento adicto también a sus humectantes y pienso que es responsable también de mi rostro. Vean, sí, tienen ustedes mi felicitación por los productos de cuidado de la piel. Muy bien, se ve muy bien. Sí, bueno, tal vez me vio bien como máscara de Halloween. Bueno, ese es otro uso. Bueno, también aquí de los Estados Unidos tenemos una buena pregunta. ¿Cuál sería el consejo que daría para ayudar a todos para avanzar tomando en cuenta donde estamos el día de hoy? Creo que necesitamos confianza, seguridad, muchos se sienten solos, aislados, reconocer que estamos aquí para ayudarnos a los demás y simplemente hay que pedir esa ayuda. También hemos visto un comercial de Turkish Airlines y nosotros podemos ver. Y lo que me gusta es que hay también uso de color y de apoyo. Lo que tenemos que hacer es ver hacia arriba. Para mí esto es algo poético. La gente piensa que se encuentran contra un muro y estos son obstáculos. Pero no, bueno, uno puede aburrirse si la vida fuera fácil. Hay oportunidades frente a nosotros que son muchos mayores o de las que nos podríamos haber imaginados. Pero pienso que necesitamos tener una actitud y hay que ser los porristas para la gente que está a nuestro alrededor. La gente quiere estar alrededor de los ganadores, de personas que tienen una visión. Y acuerden que hay una línea muy fina entre una visión y una alucinación. Ah, ese es un muy buen comentario. Sé que ha tomado tiempo de su trabajo, de su familia y lo voy a dejar ir para que regrese con su familia. Ha sido un gran amigo para nosotros. Agradecemos que se haya dado tiempo para estar aquí con nosotros. Esperemos que la próxima vez, como le he dicho antes, que sea en persona, cara a cara. Siempre es un placer para mí estar con ustedes. Los extraño. Manténganse saludable y resiliente. Saludos, familia sana. Gracias, doctor. Ahora tendremos una conversación eficaz con los presidentes de USANA pasados y presente el CEO, Kevin Guest, que hablará uno a uno con el doctor Myron Wentz. Nos vemos de regreso en unos cuantos minutos. Muchísimas gracias a todos. Con esto concluye su sesión. Acceso total. Gracias por unirse.